Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Después de escuchar a Juan Gabriel cantando junto a esta reina, junto a Natalia Lafourcade, Ya no vivo por vivir, que por cierto, si no vieron ese video, se los voy a dejar acá abajo en la descripción, Manuel, a quien le voy a dedicar este video, me sugirió reaccionar a esta canción, He llegado a Yucatán. Así que vamos a disfrutar juntos de esta canción que ya promete muchísimo con el título. Para los que no saben, Yucatán es un estado de México. Un estado precioso por lo que he visto en mi otro canal, que por cierto, si no me siguen, vayan a acompañarme también por ahí, en la Argentina que reacciona México. Les voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Ahora sí amigos, empecemos. He llegado a Yucatán. ¡Qué bonitas esas cuerdas! A ver... ¡Uh, qué bonito atardecer! ¡Qué lo que son esos animalitos! Vio lagartos. He venido desde lejos a saludar el sol que te ilumina. ¡Qué belleza, Dios mío! ¡Qué belleza, Dios mío! He venido desde lejos enriquecer mi corazón con toda tu alegría. He venido desde lejos para mirar el verde de tus hojas, respirar tu perfume, escuchar tus sonidos para aliviar mis oídos. ¡Guau, amigos! ¡Qué belleza, qué combinación perfecta la de estos paisajes con la voz de Natalia! Es una reina esta mujer, la amo. Tiene una voz tan limpia, tan dulce, tan agradable de escuchar. Y en general, canta utilizando el registro de voz mixta. ¡Guau, me conmueve muchísimo, me encanta! Respirar tu perfume, escuchar tus sonidos para aliviar mi alma y conversar contigo. ¡Qué lindo! He llegado a Yucatán para volar tus mapas tan divinos. Muy lindo, muy lindo. He llegado a Yucatán para cantarle a tus amores tus olvidos. He llegado a Yucatán a descubrir tus flores tan hermosas. ¡Guau, esa hamaca! A inspirarme en tu belleza, entregarte en mis tristezas cuando soplas sobre el mar. Si no me equivoco, amigos, Mérida es la capital de Yucatán. Díganme si estoy en lo cierto, por favor, acá abajo en un comentario. ¡Qué precioso lo que estamos viendo! No, no, estoy fascinada, amigos. Y estoy fascinada también con los graves de Natalia. Es una locura. Tiene unos graves muy bien plantados. Fíjense que ella sube hasta la octava 4, la octava 5 sin problemas. Bastante agudo, quiero decir. Pero también puede cantar sin problemas las notas graves, que siempre son las más complicadas de ubicar, de apoyar. Y lo hace tan bonito, con tanta sutileza, sin poner demasiada fuerza, como tiene que ser. Divino. Miren ese colectivo. Ay, cómo me gustaría andar en una moto de agua. Qué linda experiencia que debe ser, ¿eh? Mérida. Te saludo, tierra blanca, con tu huipil, pañuelo rojo y piel dorada. Te saludo, tierra blanca, tu cielo azul, danza que baila con el sol de la jarana. Te saludo, tierra blanca, que no me dejas donde quiera que yo vaya. Que te llevas mis sueños, que acompañas mis duelos, para volver los sueños. Que te llevas mis miedos, que me brindas consuelos. Felicidad y calma, para aliviar el alma. He llegado a Yucatá, para volar tus mapas tan divinos. He llegado a Yucatá, para cantarle a tus amores, tus olvidos. Se dieron cuenta, amigos, que hay como una segunda voz, ¿no? Un hombre que está cantando, en el estribillo aparece. Me encanta, ¿eh? He llegado a Yucatá, a descubrir tus florezcas hermosas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Río Lagartos. A inspirarme en tu belleza, entrenarte en mis tristezas cuando soplas sobre el mar. Miren ese lugar, qué belleza, por favor. Precioso, Mérida, precioso. ¿Qué deporte es eso? Polo. ¿Una cueva? ¿Una cueva? Yucatá, para volar tus mapas tan divinos. ¡Oh! ¡Kusama! ¡Chichén Itzá, claro! Tristezas cuando soplas sobre el mar Cuando soplas sobre el mar Cuando soplas sobre el mar ¡Wow! Gracias Manuel por sugerirme esta canción ¡Wow! Fue un deleite no solamente a los oídos Con la voz de Natal y a esa voz tan dulce Que te llega al alma Sino también por los paisajes ¡Qué preciosura! ¡Qué bonito que es el estado de Yucatán! Me imagino que es un spot publicitario Para fomentar el turismo en Yucatán Y qué bien hecho que está Felicitaciones al creador Les voy a dejar el link del canal en la descripción Y recuerden dejarme su opinión Díganme qué les pareció este video Si ya lo conocían Que ahora los voy a estar leyendo Y siempre trato de saludarlos a todos Si les gustó este video Me ayudan muchísimo Dejando un like Un comentario Compartiéndolo Y suscribiéndose al canal También pueden colaborar con mi trabajo A través de Paypal Mi cafecito O el botón de gracias Que aparece acá abajo del video Muchas gracias queridos amigos Por acompañarme un día más Lo aprecio muchísimo Los quiero un montón Les mando un abrazo enorme ¡Chau! 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 ¡Chau!